de la mañana 56 minutos, es hora de debatir y analizar los temas del día aquí en La Mesa Ancha, hoy con un nuevo invitado, Camilo Rubiano. Camilo, bienvenido, excónsul, excandidato al consejo. Muchas gracias a ti, a los compañeros de mesa, a toda la audiencia por la invitación. La Mesa Ancha, donde caben todas las opiniones, Juana y Julio. Hola, bienvenido. Con quienes siempre compartimos este espacio. Hoy vamos a arrancar hablando del tema del paro minero que ya lleva tres días en el país, que por supuesto está generando traumatismos, pero que detrás tiene unos reclamos muy importantes de mineros y de campesinos, y yo para eso quiero traer a colación, para abrir el debate, una frase que trae hoy la editorial, el editorial de El Espectador, y que dice, la transición energética no se logra pisoteando a los mineros. Y pone también un poco presente esta paradoja que hay, que mientras Colombia se abre al mundo en medio de la COP16, pues le está dando la espalda a estos campesinos que tienen unos reclamos ancestrales. Camilo, arrancamos con usted. Pues, Benza, mira, Colombia no es un país de grande, de una minería grande, digamos que hay un par de empresas importantes, pero en la gran mayoría son minerías pequeñas y medianas, y lo que hablan, digamos, en el territorio, minería tradicional. Esa minería es a la que el gobierno, yo recuerdo el presidente Petro en campaña, se comprometió de trabajar de la mano de ellos para incluso comprarles gran cantidad de su producto para llevar, digamos, a cabo la transición energética que este país requiere y que el presidente y el gobierno ha impulsado. Lo que ocurre es que sí existe una desconexión muy grande, porque la estigmatización que se ha vivido por parte del gobierno frente a esa actividad, que es muy importante en departamentos como Santander, Cundinamarca, Boyacá, pues esa estigmatización ha llevado a que el gobierno en ciertos momentos abuse y termine golpeando y atropellando a este productor que es pequeño, que no es grande, no es el gran minero que en el imaginario del presidente Petro todos los días lo denuncia y lo estigmatiza. Por eso es muy importante esto, pero además es muy delicado porque ya la situación ya está llevando a escasez de muchos productos y el impacto económico en un país que hoy está golpeado, pues obviamente debe llamar la atención. Aquí hay diferentes reivindicaciones dentro de este paro, hay unas que son muy distintas en el Bajo Cauca, otras en Norte de Santander, hay un punto sobre todo en Norte de Santander que me parece importante, es el de las delimitaciones, de zonas de reserva, de zonas protegidas, que es donde campesinos, muchas veces son campesinos y mineros, agricultores que hacen parte además y que son habitantes de las altas montañas, que dicen que con ellos no se ha conciliado y es totalmente verdad, ahí el gobierno ha incumplido, tomó decisiones sin consultar y hasta hay una sentencia de la corte constitucional que le pide al gobierno sentarse para hablar de la delimitación y conciliarla y llegar a un acuerdo con estas poblaciones porque ellos hacen parte del territorio, son sus territorios y deben, y ahí es donde el gobierno ha incumplido, los campesinos, los mineros piden que se sienten el ministro de minas y la ministra de medio ambiente, pero en medio de la COP esto parece imposible, lo que dice y aseguran es que van a continuar con el paro. Pues yo lamento este nuevo episodio de esa tradición colombiana de solucionar cualquier conflicto, de abordar cualquier conflicto por las vías de hecho, uno entiende que en las comunidades y en el territorio hay muchos problemas y muchas diferencias, pero a ver es que es sistemático que tengamos bloqueos en todas las carreteras del país y eso es un problema grave para toda la sociedad colombiana, esto genera problemas de desabastecimiento, de crecimiento de precios, de poca competitividad, en fin, es un problema muy grave y respecto al asunto de fondo, digamos que es el asunto minero, yo creo que aquí el gobierno se está enfrentando a sus dilemas, porque es un gobierno que al menos desde la narrativa se ha planteado como un gobierno contra la minería o pues muy receloso de la actividad minera en el país y al mismo tiempo un gobierno que quiere promover la transición energética, pero es que la transición energética sin minería y sin minerales es una utopía, no se puede lograr, entonces, o es un gobierno que ha estado muy adverso a la gran inversión en minería, pero sin gran inversión en minería no se puede hacer minería sostenible ambientalmente, entonces todos esos dilemas se están enfrentando acá, yo creo que ese es el problema que enfrenta el gobierno para tratar con este asunto minero esos dilemas que se le plantean por sus propias ideas. Para cerrar ese tema, muy rápidamente, lo que mencionaba Juana es ese decreto 044, que es el que hace como una delimitación de las zonas mineras e incluso agrícolas, que es un poco en camino a esa transición energética, pero entonces, ¿cómo poder hacer efectivamente esa transición energética en un tema que uno diría inicialmente es muy simple y es delimitar unas zonas sin afectar a los mineros y sin caer en la estigmatización muy rápidamente? Pues digamos que el gobierno anterior adelantó, digamos, esa transición y fue exitoso sin estigmatizar, avanzó en la renovación de energías limpias y al mismo tiempo, digamos, produciendo y sin dejar el déficit del Estado porque este es un país productor de materiales minero energéticos, por eso es importante continuar en ese marco y no estigmatizar. Tiene que haber una real participación de las comunidades porque son ellos los que mejor conocen su territorio y mejor conocen cómo se puede hacer la transición sin imposiciones. Es importante no estigmatizar y por supuesto la gran mayoría de mineros artesanales son ciudadanos, trabajadores, pero también hay que entender que en la minería informal hay también capitales del narcotráfico y de organizaciones criminales. Entonces, ¿cómo separar quienes tienen reclamaciones legítimas de intereses criminales que están explotando zonas mineras de forma o para financiar actividades criminales? Entonces, pues hay que diferenciar muy bien esos dos elementos. Claro que sí, sin caer en una estigmatización, pero pues también parte de las rentas ilegales hacen parte de esa minería ilegal. Pasemos a nuestro siguiente tema. Ayer hubo un discurso, una intervención de Mariana Corina Machado, de esta líder venezolana, en el Congreso de la República. Y dijo, pronunció una frase que digamos es la que se hace, de la que se hace eco hoy, que dice Presidente Petro, no es hora de seguir guardando silencio. Un poco diciendo ya es hora de que ustedes tomen posición. Ya se conocen las actas, de hecho, las actas o copias de estas actas de las elecciones en Venezuela fueron presentadas en el Capitolio Nacional. Aún así, después de eso, el ministro del Interior salió a decir que las actas no se conocían. ¿Qué decir? Frente a la posición de Colombia, que todavía, digamos, no es tan certera, no es tan asertiva, podría decir uno, y de la posición del mundo, porque uno también siente que esto como que se ha venido apagando. O sea, creo que no hay en ningún momento duda de las elecciones que fueron totalmente... De los resultados de las elecciones. Los resultados que daban ganadores a Edmundo González, ahora lo que me parece... ¿Entonces por qué Cristo dijo lo que dijo, Juan? Porque era lo que tenía que decir, o sea, la posición no va a cambiar y que Colombia, o lo que diga Cristo, no va a cambiar lo que está pasando en Venezuela, que es lo peor de todo. O sea, a mí me encantaría que si Cristo o Petro salían a decir, sí, no aceptamos las elecciones, fuera a cambiar algo, el problema es que vemos a una María Corina Machado muy sola, cansada, desgastada, cargando una lucha inmensa, enfrentándose a una dictadura, a un sistema autoritario que domina y controla todo Venezuela, en medio de unas elecciones en Estados Unidos, en las que Estados Unidos ya no volteó a mirar a Venezuela, en los que los medios, y ahora somos uno de los pocos que hablamos del tema, creo, están cubriendo a Maduro en las BRICS y se vuelve noticias cada movimiento de este personaje y no lo que está pasando y lo que está habiendo, la opresión, la ciudadanía, la persecución que vive la oposición, y ahora nos preguntamos si realmente va a pasar algo porque al parecer se disolvió el interés global por Venezuela. Pues yo creo que es lamentable, digamos, lo que ocurrió ayer por parte del ministro Cristo, además porque el ministro es de un departamento totalmente afectado por la tiranía de Maduro, es de norte de Santander, de Cúcuta, y eso es lamentable, pero lo que evidencia esto, que es más preocupante aún, es que el gobierno, si ha sido un gobierno, la posición del gobierno es una posición cómplice, si se puede decir, con un robo que ya está aprobado, porque ese cuento de que las actas no se conocen, pues es mentira, ayer llevaron las actas al Congreso, pero además el centro cárter que fue el observador internacional, que el gobierno de Maduro lo ha invitado desde la era Chávez a revisar y observar las elecciones, en la OEA, hace un par de semanas, mostró y probó con acta en mano que sí hubo un robo a las elecciones y a la decisión mayoritaria de los venezolanos, pero acá lo preocupante es que el gobierno, y lo que nos debe preocupar como colombianos, es la posición del gobierno nacional, porque este gobierno nacional o un gobierno que valide el robo de unas elecciones, a futuro puede generar muchas preocupaciones a los colombianos, que estamos a puertas de iniciar una campaña electoral para reemplazar al presidente de la república, eso es un tema preocupante y eso es algo a lo cual debemos ponerle mucha atención. El gobierno había estado tratando de fingir que tenía una posición ecuánime, justa, frente al problema de Venezuela, digo fingir porque las relaciones del partido de gobierno, el pacto histórico de la izquierda radical en Colombia con el chavismo, pues son clarísimas, a ver, es que la presidenta del partido de gobierno, la senadora Gloria Flores, pues ha apoyado directamente el fraude que ocurrió en Venezuela, y hemos tenido declaraciones de altos cargos del gobierno diciendo que la democracia venezolana es ejemplar o que el proceso democrático es ejemplar, entonces pues, digamos, no hay mucho, es muy difícil fingir y seguir ocultando, digamos, ese apoyo, más con lo que la reunión que vamos a tener o que va a tener la comisión de paz del gobierno con el ELN en Venezuela, es decir, el apoyo, digamos, la cercanía con el régimen de Maduro es evidente, claro, se habían puesto unos requisitos para reconocer a Maduro, no necesitamos ver las actas, se las mostró el centro cárter, se las muestra María Corina, se hacen los ciegos, no las quieren ver, y no las van a ver nunca, porque la estrategia acá es simplemente hacerlos los ciegos, tirar de la realpolitik, que es, pues sí, ¿qué podemos hacer? Maduro es un dictador o no es un dictador, pero es el presidente de Venezuela, y pues esa es la realidad y tenemos que tener relaciones con Venezuela, y ya está, a lo Cuba, porque llevamos 60 años con la dictadura cubana, y tenemos relaciones diplomáticas con Cuba, y es una dictadura criminal, y seguimos, pues, manteniendo esas relaciones, esa es un poco la estrategia, que el tiempo pase, y que nos olvidemos del asunto venezolano, las apariencias, digamos, un poco quedan expuestas con esto de María Corina. Vamos a ver si las elecciones en Estados Unidos cambian un poco este panorama geopolítico y este pulso por las fuerzas, señores, muchísimas gracias, Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos en la mesa ancha. Salud.